Afinia, el nuevo operador del servicio de energía para el departamento de Córdoba ya cambió a su gerente general. Sale del cargo Blanca Liliana Ruiz y entra un viejo conocido del sector eléctrico en la región Caribe, Javier Lastra Fuscaldo, quien fuera agente interventor de la desaparecida y malrecordada Electric Caribe. La empresa sustenta que Blanca Liliana Ruiz regresa a EPM Medellín luego de cumplir su comisión temporal en Afinia para liderar temas estratégicos dentro del grupo. Lo cierto es que sale en medio de reclamos y hasta protestas en regiones como Córdoba, aunque los indicadores de la compañía para la que ella trabaja aseguran que son positivos. El nuevo gerente, Javier Lastra, fue elegido por la Junta Directiva de Afinia luego de un proceso de selección con una firma Casa Talentos. Es abogado de la Corporación Universitaria de la Costa y cuenta con especialización en Derecho Administrativo. En su trayectoria profesional se destaca su amplio conocimiento de la región y su experiencia como AG. En su trayectoria profesional se destaca su amplio conocimiento de la región Caribe y su experiencia como gerente y representante legal de empresas de generación y transmisión y distribución de energía eléctrica.